Por único día se realizó la jornada de aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra COVID-19 a personas de 12 a 14 años en Coaxacoalcos. De acuerdo al coordinador de programas para el desarrollo en la zona sur, Juan Carlos Axin Calderón, también se aplicará la segunda dosis a este grupo de edad en Minatitlán el día miércoles 8 de junio en las instalaciones del Instituto Tecnológico. Además recordó que la Organización Mundial de la Salud ya avaló a la vacuna CanSino, por lo cual se estará vacunando con este biológico nuevamente en algunas jornadas en la entidad veracruzana. Y ahora los refuerzos vienen con CanSino, es importante que la población lo sepa. Estos refuerzos ya están aplicando hoy en Jalapa, en Veracruz. El licenciado Manuel Huerta, delegado federal, ya comentaba que en esta nueva etapa de la aplicación de los refuerzos viene con mucha fuerza la aplicación de CanSino. Por su parte, la directora de Programas para el Desarrollo en Coatzacoalcos, Dorian Barredo Archie, detalló que se estima aplicar cerca de 6.000 vacunas a este sector, además de AstraZeneca, Sinovac y Pfizer a mayores de 18 años, que requieran segunda o tercera dosis. Se pretende alcanzar la meta de 6.000 dosis aplicadas. Recordemos que aparte de este módulo, este macromódulo de vacunación, han habido en la ciudad también otros módulos que han estado ya aplicando. En el caso del paso de lancha desde Villa Allende, también del lado de Lomas de Barrillas, en los centros de salud, pues también se han estado aplicando y todo eso va a sumar a llegar a esta meta. De igual forma, recordaron que las vacunas anticovid están disponibles en centros de salud y hospitales. Tonantzin Zapata, RTV. Más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!